¿Qué medidas de contención que hemos tomado desde Mahao para intentar evitar la propagación del coronavirus? Son, en primer lugar, la diferenciación en dos grupos del Departamento de Producción de tal forma que no haya contacto ni haya cruces entre ellos durante el tiempo que dure este confinamiento o esta cuarentena. Estos grupos trabajan semanas alternas y no tienen, vuelvo a decir, ningún contacto entre ellos para intentar que se salvaguarde la seguridad alimentaria en esta cuestión. De Puertas para Adentro seguimos utilizando los mismos criterios tanto de higiene como de limpieza que hemos estado aplicando hasta ahora mismo y, bueno, quizás estamos reforzando un poco más en la higienización y en la desinfección de nuestra zona de producción. Las medidas para hacer más llevadera a esta situación, bueno, pues el resto de trabajadores de Mahao estamos trabajando desde casa en la medida de lo posible. Podemos hacer algún refuerzo en el caso de que la fábrica haga falta, pero, como bien digo, los trabajadores y el resto de trabajadores estamos trabajando desde casa y vía conferencia o vía teléfono móvil aclaramos cualquier problema que vaya sucediendo. En cuanto a las compras compulsivas, bueno, esta semana pasada sí ha sido una semana donde hemos notado un salto en pedidos bastante importante, creemos que por la demanda tan abusiva que ha habido en esta primera semana de confinamiento o de cuarentena. Esperamos que se normalicen las próximas semanas, pero no tenemos criterios para decirlo en este momento hasta que no veamos cómo va evolucionando las peticiones a partir del lunes de la semana que viene. Sí que es verdad que nosotros estamos ahora mismo en el principio de la temporada y bueno, hasta ahora mismo estamos manteniendo un ritmo de peticiones bastante bajo, bastante tranquilo. Sí que también tenemos que resaltar que durante este tiempo estamos cerrando la incorporación de nuevo a los lineales de alimentación y nuestros clientes que nos mantienen durante todo el año sí que nos han hecho pedidos importantes esta semana pasada. ¿Normalización de ventas? Pues yo creo que durante las próximas semanas los pedidos se irán normalizando teniendo en cuenta que a partir de ahora nuestro producto, los gazpachos y los almonejos son cada vez más demandados. Entonces, esperemos que se vayan normalizando los pedidos, pero que también vayan aumentando por las fechas en las que nos encontramos. En cuanto al abastecimiento de materias primas, no tenemos ningún problema. Esta semana hemos recibido tomates, esta semana hemos recibido botellas, estamos recibiendo todas y cada una de las cuestiones que necesitamos para nuestra producción. Las compras con nuestros proveedores siguen siendo las mismas que hemos tenido o que tenemos continuamente y por lo tanto, en cuanto a abastecimiento para la población, debo de decir que no tenemos ningún problema. Los transportes están funcionando magníficamente bien y desde la fábrica están saliendo sin ningún tipo de problema diariamente todos los pedidos que se nos están haciendo. Lo más importante es ser muy exigentes con lo que nos piden ahora mismo nuestros gobernantes. Nos guste o no nos guste, pero tenemos que ser exigentes con estas normas. Por lo tanto, recomiendo que nos quedemos todos en casa, que salgamos solo para trabajar y solo para estar el tiempo necesario o imprescindible que tengamos que estar en la calle, pero estoy seguro que cuando termine todo esto se saldrá fortalecido. Entre otras cosas, porque este tiempo en familia, este tiempo de leer, de pensar por qué está sucediendo todo, nos va a enriquecer muchísimo. Y ojalá toda esa solidaridad y todo ese respeto que estamos mostrando en estos momentos sirvan también para engrandecer todo lo que tiene que ser la relación futura y todo lo que tiene que ser nuestra muestra de solidaridad, no solo en tiempos de crisis, sino continuamente. Y bueno, nada más, no tengo nada más que decir. Un abrazo y ánimo que esto se va a acabar muy pronto, ya lo veréis. Saludos.